¡Bienvenido a otra edición del Club Valerte Roja! 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 Y es que la Bartolina Policial está hecha para albergar a 10 personas, pero aquí conviven más de 40 reclusos. Tengo un año de estar en Bartolina y a mí ya el gobierno tendría que tenerme en un penal. Lo más insólito de todo es que tienen vista al mar, ya que están encarcerados junto a la playa, pero ni siquiera tienen donde hacer sus necesidades. No hay baño. Salen a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde a hacer su necesidad adicional. Para los reclusos es un verdadero castigo psicológico saber que a solo unos metros muchos turistas disfrutan de su libertad con el sol y las olas. Aproximadamente el espacio, yo digo que para unas 6 personas. Ellos están condenados a sufrir vejámenes y a vivir en condiciones infrahumanas dentro de esta celda, que lo único bonito que tiene es su vista al mar. Un barrio de clase acomodada se convirtió en el lugar perfecto para un salón de orgías donde se hallaron a varias chicas vendiéndose y ofreciéndose a los socios de este siniestro club donde se ejercía la prostitución con la fachada de una casa de familia. Las investigaciones dieron resultado. Después de un arduo seguimiento, este centro del placer fue descubierto y en su interior se halló a uno de los habituales concurrentes en paños menores con una jovencita que salió despavorida, pero que fue apresada segundos después. Al parecer, esta enorme casa sirvió para albergar a más de 12 chicas que llegaban hasta allí para hacerse de un dinero y además satisfacerse sexualmente en una especie de grupo sexual donde se intercambiaban parejas y se sometían a diversos juegos eróticos. Las mujeres que allí estaban no tuvieron mayor remedio que taparse las caras y ser llevadas a la dependencia policial. Para establecer el vínculo con esta agrupación que aseguraron, ofrecía sus servicios por diarios de circulación nacional con ofertas en sus precios y asegurando placer sin medidas. Dos ancianos fallecidos y uno de sus nietos heridos de bala es el saldo de un ataque a balazos que se produjo en Quintana Roo, México. La pareja de esposos fue atacada luego de que hombres fuertemente armados ingresaron a la casa en busca del dinero que las víctimas guardaban en un cuarto. Luego de insultar a los ancianos, los vándalos atacaron mortalmente a sus víctimas. Un joven que se encontraba en la vivienda también resultó herido luego de recibir varios impactos tras la ráfaga de balazos que produjeron los delincuentes. El testigo del ataque dio a conocer a la policía que los delincuentes le pedían a los ancianos que le entregaran el dinero que tenían guardado en la vivienda. Las víctimas accedieron y le dieron a los vándalos una fuerte suma de dinero que les habían enviado a algunos familiares que viven en Estados Unidos, pero aún así fueron atacados a balazos. El testigo del ataque dio a conocer a la policía que uno de los delincuentes conocía perfectamente la casa y tras realizar la investigación, determinaron que este era pariente de las víctimas. La policía pudo identificar al delincuente ya que otros parientes le dijeron a las autoridades que hace algunas semanas un sobrino de las víctimas, quien forma parte de una pandilla, se molestó porque los ancianos no le dieron dinero. Se determinó que el maleante sabía cuánto le habían enviado a la pareja desde Estados Unidos y con la ayuda de varios delincuentes ingresó en la casa y los atacó de varios balazos. Estas son las novedosas artesanías elaboradas con todo tipo de piedras, pero lo peculiar de estas figuras es que son en miniatura. Una increíble destreza que ha desarrollado esta mujer. Empecé a hacer paisajes en piedra y luego un día se me ocurrió la idea de hacer estas muñecas en piedra porque yo no he visto en ninguna parte. La mayoría de figuritas son muñecas que representan la belleza de la mujer centroamericana, paisajes, animales, familias completas y todo en un pequeñísimo tamaño. Acrílicas, metálicas, de neón, todo eso se ocupa para hacer la muñequita. Julia es la pionera de estas hermosas artesanías con piedra lisa, que requieren de mucha paciencia y sobre todo pericia, para darle un detalle perfecto a la imagen. De cinco a seis días para hacer una, ya con montados los accesorios. Sin duda, estas figuras en miniatura tienen un significado realmente hermoso, que demuestra la cultura y raíces de los centroamerican. Es el oficio más antiguo del mundo y suele ser criticado, sin embargo, en su servicio sexual. Y en este, como en otros trabajos, se puede llegar después de tentar oportunidades. Como con espectáculos algo subidos de tono, como el table dance o el baile del tubo, que no suele ser rentable y que puede ser el primer paso para iniciarse en el mundo de la prostitución. Las noches en este imponente lugar no se completan, sino se presenta el respectivo show. Movimientos sensuales y chicas con poquísima ropa es lo que se puede observar para calentar el ambiente. Pero todas las chicas allí presentes suelen ganar su dinero con los servicios sexuales que brindan. Es por ello que a veces las que llegan solo a bailar se ven tentadas por los buenos dólares que pueden obtener y alternan sus danzas con el sexo pagado. La mayoría de mujeres que están aquí, al no ser de este país, regresan a sus casas y con el dinero ganado comienzan nuevas vidas. Y al estar lejos de sus terruños, se olvidan, no tan fácilmente, de lo que hicieron por acá y que tuvieron que hacerlo por la mejora en sus hogares. Cabe resaltar que además del show del table dance, este club nocturno tiene más de 200 cuartos, donde chicas de diversos países llegan hasta aquí para mejorar sus situaciones económicas. Cosa. Suscríbete al Club Alerte Roja.